... Nosotros lo que hicimos ayer fue hacer una presentación a los dos jefes de bloque de Frente para la Victoria y de Juntos Somos Rionero, como los dos bloques mayoritarios donde entregamos un escrito, donde por supuesto hacemos todas las consideraciones lo que implicaría esto para los trabajadores y trabajadoras de la región. Imagínense que en una jubilación, por ejemplo, si se aplicara el año próximo la rebaja del 40% de zona, estaríamos hablando que iría en una rebaja de 3.000, 5.000, 4.000, 6.000 pesos en el haber jubilatorio, que esto además tiene una repercusión directa no tan solo en el haber de esa persona, en el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras que perciben la asignación familiar, sino que eso repercute en una economía que ya está bastante golpeada, porque eso implica que es menos dinero dentro del circuito económico esto implica que bajen las ventas en los comercios, que bajen la producción que a consecuencia de eso existan más despidos, así que en vez de ser una inyección positiva hacia la economía regional, es todo lo contrario. En este sentido lo que pedimos es que la legislatura se exprese, que saque algún tipo de normativa donde diga que la provincia bajo todo punto de vista se va a oponer a que ocurra esto y además le pedimos también, y lo hacemos acá públicamente aprovechando que están todos los medios un pedido al gobernador de que justamente tienen claro que no va a haber ningún tipo de esta rebaja pero además lo que nosotros planteamos que tiene que ser además una expresión también tiene que ser un trabajo. Nosotros como CTA a nivel nacional hemos tomado el trabajo de recorrer todas las provincias y le queremos pedir a todos los gobernadores, a todos los legisladores, a los consejos deliberantes a los intendentes que se expresen políticamente en contra de esta medida porque sabemos que el gobierno nacional si ha podido avanzar en políticas de ajuste en la región y a nivel nacional ha sido básicamente también por el silencio de muchísimos gobernadores de muchísimos intendentes, de muchísimos legisladores que nosotros creemos que es necesario que así como hubo una fuerte resistencia de diciembre de 2015 para acá a las medidas de ajuste por parte del movimiento obrero organizado tiene que haber una fuerte resistencia de todos los sectores políticos sin importar inclusive a qué bancada representen, a qué partido representen. ¡Gracias!